Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludo apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6783 para este martes primero de marzo. Supervisa nuestro sorteo de legados de ala empresarial y lotería del Cauca. Juegan ya a las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, el número es 5507. Verifiquemos, 5507. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.